Quise abusar de un adolescente y me terminó denunciando. La policía fue a mi casa y me descubrió a otros 33 adolescentes. Solo dos pudieron escapar de mis torturas. Aquel día estaba caminando por la calle a mi barrio. Y ahí hay un payaso repartiendo globos y yo fui. El payaso me dio un globo y después él le dijo que se quería seguir a su casa. Me iba a hacer un truco de magia. Y bueno, yo lo seguí. Fui a la casa del payaso. Y él intentaba usarme. Yo aguanté mis fuerzas, intenté defenderme y lo logré. Puedé escapar de esa casa. Después de eso fui a denunciar a la policía. Lo logré. Yo estaba en la fiesta de un amigo. En esa fiesta había un payaso que nos hizo reír. Ese mismo payaso me dio un globo. Y me dijo si podía seguirlo. Si podía seguirlo a su casa. Que me iba a dar caramelos. Y yo como todo ingenuo, lo seguí. Él me dio este mismo globo. Y cuando llegamos a su casa, él quiso abusar de mí. Me dio muchos golpes. Prefiero no recortarlo. Pero justo antes de que quedara inconsciente, pude dar un golpe tan fuerte que lo noqueé. Ahí pude escapar. Y le denunciaron a la policía. Justo lo descubrieron con muchos cadáveres en su sótano. Y se pudieron llevar a los payaso. Después de varios días en la cárcel, de tantas acusaciones, me sentenciaron a muerte. Gracias. . . Gracias por ver el video.